Un mano en mi mano De todo, escapamos juntos Eres el caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar carita, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres muy cabullo Y me gusta, te estoy contento Cara, jale viento Te estoy contento Para, jale viento Con mi mano, con mi mano Y de todo, escapamos juntos Eres el caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar carita, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres muy cabullo Y me gusta, te estoy contento Cara, jale viento Te estoy contento Cara, jale viento ¡Vamos pa' la playa, jale viento! Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar carita, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres muy cabullo Ya me gusta, me doy contento, cara, alegría Me doy contento, cara, alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!